Jornada de protestas en Bolivia. Asociaciones civiles convocaron a movilizaciones el jueves para oponerse a la postulación a un cuarto mandato consecutivo del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006. Los manifestantes cumplieron su objetivo de impedir el tránsito normal de vehículos, cortando las principales calles y avenidas de varias ciudades. Sin embargo, a pesar de la contundencia de la medida, especialmente en barrios de clase media y alta de La Paz, la participación ciudadana no fue masiva. Las movilizaciones se producen luego de que el Tribunal Supremo Electoral fallara a favor de habilitar la candidatura de Morales para las elecciones generales de octubre de 2019. El oficialismo desestimó el año pasado el resultado del referéndum de 2016, en el que el 51,3% de los votantes dijo no al deseo de Morales de postularse por cuarta vez. El mandatario logró finalmente a finales de 2017 que el Tribunal Constitucional autorizara su candidatura para un nuevo periodo, argumentando que hacerlo era su derecho humano.